¿Cómo están amigos? Yo estoy pensando, ¿todavía ya prendió la máquina? No, todavía no prende, ahí está. ¿Cómo están? Muy buenos días. Empezamos la jornada, el cielo está muy triste y por todo lo que estamos viviendo todos los días, delincuencia, delincuencia, asesinatos, maltratos a niños, violaciones a niños, de verdad, Perú, este país ha caído prácticamente en desgracia. Así que le pido a Dios, le suplico a Dios que ponga su mano sobre nosotros, sobre todo este país y ponga algún tipo de solución totalmente que pueda traer a mi país nuevamente la calma. Las cosas están volando, víveres, todo lo que sea luz, agua, todo ha subido, el dólar sigue alto, entonces hay que tratar en lo posible de apoyarnos entre todos, unidos, unidos. Pero siempre vamos a poder adelante, pero si se comienzan a pelear entre ustedes, esa es la situación. Vamos ahora sí, no se olviden que si quieren baños de florecimiento, una lectura de tarot al 996288415. Hay gente que me escribe por el Face y me dice, Amatista, yo te escribo, te escribo y te llamo y te llamo y no contestan. Yo les pongo, dame tu número o qué raro porque yo estoy con el celular y nunca llaman. Dame tu nombre y yo te llamo y no llaman, ni dan nada. Entonces al final no sé. Vamos con los amigos Sagitarios. Sagitarios sale el 5 de bastos. Ten cuidado del primer decanato porque me empiezas con mal humor. ¿Por qué es el problema? ¿Por qué te le vas a pegar a las criaturas? ¿Por qué vas a renegar tan temprano? Así que me bajas tu carácter, siendo las 7 con 10 minutos, 7 con 10 minutos, me bajas tu carácter. Aquí vas a tener discusiones dentro de la empresa, pero por tu forma de ser, vas a contestar mal, vas a perder una chamba. Puedes perder hasta una seguridad económica. Cuidado con tu carácter nativo de Sagitario. Cuando sale esto, es el negocio, la empresa, el trabajo. Y aquí claramente está marcando tu desempeño muy bueno. Pero cuidado con el 5 de bastos porque indica que estás con una ira constante. Algo te están haciendo porque el 5 de bastos también habla de brujería. Vamos con Capricornio. Capricornio sale la templanza, pero la templanza votando a lo malo, votando, 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 votando. ¿Por qué? Ahí está la templanza limpiando tu camino, pero mira lo malo que hay Capricornio que quieren fregar. Estos son pleitos, gente que te está exiguiendo, de repente gente que está enferma y que quiere dañarte. Los oros salen atrás, el ángel defendiendo tu economía, el ángel defendiendo tu salud, el ángel defendiendo todo lo que tienes atrás. Capricornio, las espadas siempre señalan gente miserable que quiere robarte o hacerte alguna maldad. Hoy día ten mucho cuidado si tienes alguna reunión. Ten cuidado con lo que comes. Vamos con Acuario, el mago. Muy buena carta, pero voy a sacar otra carta más para ver si es bueno. Cuando sale una reina mirando al mago, quiere decir que te enfrentas hoy día a una mujer con mucha astucia, pero no la veo mala, pero sí muy mística, muy esotérica, Acuario, y que esa persona tiene bastante que darte, de repente tiene para proponerte negocios, porque esto es negocios, trabajo, dinero, crecer profesionalmente. No es una carta mala Acuario porque sobre todo para las mujeres acuarianas que tengan negocio o empresa indica que van a mejorar bastante, van a crecer totalmente y que puede venir mucha gloria para ustedes. Y por último nos vamos con Pisces, sale la reina de oros, sale aquí. Preparando un viaje Pisces, esto es viaje, esto es ver a la familia, esto también es encuentros con familiares o amistades que no ves hace tiempo. Veo también una preocupación por un hombre joven, también la salud de alguien que es dentro de casa, pero veo que al final las cartas botan no malo, como que va a haber una tranquilidad, una alegría, una paz, y sobre todo para el último decanato de Pisces veo mucho florecimiento. Te veo muy preocupada por alguien joven. Esto puede también ser un viaje que se puede trabar de un momento a otro o un proyecto que se puede trabar. Vayan con cuidado y siempre con discreción. Las envidiosas están por doquier alrededor de Pisces. Bien amigos, no se olviden 996288415 si quieren una lectura con Amatista. Un beso.